El desafío es grande, el cuartel nuestro es un cuartel grande y bueno, es la primera vez que le toca a una mujer estar al frente, ¿no? Pero bueno, tengo un muy buen equipo de trabajo, así que creo que vamos a seguir trabajando de la misma manera y bueno, a ponerle mucha fuerza. ¿Cómo tomaste esta noticia? Bueno, también sé que se viene trabajando hace muchos meses de que Chelo dejaba y que te tocaba vos ser la jefa. Bueno, nos tomó mucha sorpresa, bueno, primero parecía algo totalmente imposible pero bueno, lo tomamos, la verdad que para mí hoy empieza porque yo realmente no me sentía como jefe de mis compañeros si bien tenía todo el respeto de ellos, trabajábamos muy junto con el grupo somos un grupo de 7 suboficiales que hacen de segundo jefe ellos durante la semana, uno por semana, porque no tengo nombrado uno específicamente pero bueno, el trabajo fue como una prueba durante estos 6 meses y bueno, va bien por ahora, va muy bien. Si bien decías que tenés un buen equipo, que hace mucho tiempo que están trabajando juntos los oficiales, los cabos, los sargentos que acaban de ascender pero dicen que la mujer tiene una impronta distinta, no tiene una mirada distinta ¿cuál es el propósito? La verdad que yo trabajé con Chelo, venía trabajando con Chelo y bueno, ahora el cambiar, o sea, no es que se trabaje de manera distinta por ahí los pensamientos cambian y sí, es cierto, las mujeres tenemos otro punto de vista somos quizás mucho más detallistas en cosa de que del punto de vista de los hombres, ellos no lo veían nosotros somos muy detallistas bueno, el acto fue un poco más protocolar que otras veces procuramos en ese sentido, ¿no? Pero bueno, la forma de trabajar es similar cambiaron algunos puntos nada más pero creo que es por el ser hecho de trabajar mujeres en el grupo, en el equipo Bueno, un desafío importante a partir de ahora, de hoy, justamente el Día del Bombero, ¿no? Sí, en nuestra fecha más importante del año es más, lo tomamos como si fuera el cumpleaños de un hijo el cumpleaños de un padre, es una fecha que para el bombero es lo más importante y específicamente para hoy hemos trabajado la verdad que el cuerpo activo ha trabajado mucho tuvimos mucho trabajo el año pasado para el cuadragésimo aniversario los 40 años de la institución y a esta fiesta de hoy, que incluyó, bueno, esta mañana la formación ahora el acto y por la noche vamos a tener una cena familiar hemos trabajado mucho entonces se merecen festejarlo hoy los chicos Hoy asumí seguramente a partir de la semana que viene un poco más relajada ¿Cuál sería la primera decisión que podrías tomar o cuál es el eje a partir de ahora? No, no, nosotros como ya vos lo dijiste veníamos trabajando desde el primero de enero a raíz de un pedido de licencia de Gallardo entonces vamos a seguir trabajando ahí se dieron las normativas y empezamos a hacer cosas bueno, pero vamos a seguir bajo esa misma normativa que comenzamos a partir del primero de enero o sea, de ahora en adelante no va a cambiar el cuartel es decir, ya lo organizamos y comenzamos a organizarlo el primero de enero y durante estos seis, cinco o seis meses se han ido puliendo y se van a seguir puliendo los errores y las cosas pero vamos a seguir trabajando de igual manera